Silva, dispara largo, un despeje digamos decente Marcelo Esto es la que levanta Danilo, Paulinho, y le pega portería Que buena atacada el portero Paulinho, creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado Ali, la juega hacia la derecha John Dahl Henderson, aprovecha el espacio abierto Se siente el diablo, la pérdida, el despejado Collins al otra vez a tocar, están buscando la salida Recibe el pase en el área El balón está en las redes Y finalmente el partido cobra vida en el segundo tiempo Solo frente a la portería, imposible fallarla Esto debe considerarse como un marcaje terrorífico No hay otra forma de describirlo No se puede abandonar el área frente a la portería Falta una decisión fácil y injusta al final La devuelve dentro Thiago Silva La patea hacia una zona segura Paulinho La barrida es limpia y sin lugar a dudas ¡Va por el balón! ¡Va por el balón! ¡Pura penosa! ¡Qué gran barrida! ¡Peloma muerto! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena bola la han colocado! Tiene una linda chance de gol Tiene una linda chance de gol Impresionante tapada No, perdió frente a Joao Miranda Muchísima gente dentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Se viene el gol, señoras y señores Dispare desde aquí Y la ganan de vuelta Sin duda tiene que continuar así Falta ya más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas Más desvalo ¡Va a disparar! Una vez más el portero Está mostrando su mejor nivel Eso está claro Se emplea a fondo en el costado ¡Qué imponente técnica de Correo! Resuelve sin mayor complicación Paulinho Alí Paulinho Suena su rojo Eso es falta Y levanta la boda Desde ahí por un vestido Pelota rosa ¡Kane! La defensiva parece estar reaccionando A ver Marcelo ¡Kane! Cutiño Marcelo quina de Mita y la despeja La pelota Trapasao la línea Coutinho Pasa el cruzado de Coutinho Despeja pecas con la fúmeda Paolillo Eliminados gracias a una contundente defensa Y ahora la tiene Kei Ali Busca colarla Un pase bien clavado Y le ponce de fío libre Y la logró sacar Esto dispara al arco Que quedó el remate Debería haber sido el 2 a 0 Qué bien lo hizo el arquero Si no llega a parar esa pelota El partido se habrá complicado Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Realmente este futbolista iba cada minuto Enorme cabezazo Este es un gran ejemplo de un excelente defensa La mete por ahí Le pega portería Es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Le pega desde ahí Hombre y eso qué fue Una muy buena partida Una gran jugada Justa y limpia Danilo Esta puede ser su última oportunidad de ataque El más les vale que la haga buena Se emplea a fondo en el costado No va a llegar esa bola No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se había cansado Y con problemas para mantener el nivel Y eso es todo Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo Por lograr ese milagro Que cambió el destino Hasta los últimos segundos Defendieron bien excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros Los que defraudaron más Al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones Hoy estos tipos hicieron todo perfecto Jugaron muy bien Lo único que les faltó fue anotar Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martinoli Buenas noches Doctor García Gracias por sus atinados análisis Aprecio sus palabras señor Martinoli Gracias por ver el video 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 ¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos! ¡Fernandinho! ¡Cutinho! ¡La mete por ahí! ¡Qué bien la paró! ¡Marcelo! ¡Mete un disparo! ¡Ahí está el arquero! Nunca he visto una reacción igual ¡Fantástica! 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 ¡Hay expectación en la media cancha! ¡Fantáctica! ¡Y ha decidido! ¡Fantáxus! ¡Fantáctica! 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 ¡Ali! Tony Rhodes se emplea a fondo en el costado Busca colarla La alternativa ahora pasa para ellos Este jugador se recorre igual sin perdón Ni siquiera ¡Qué buena salida! Felipe Coutinho Dyer Metió muy bien la pierna Marcelo No podrán ir más lejos La mete por ahí Y ahora la tiene William Sterling ¿Quién puede seguirlo? Comienzan a construir con Sterling ¡Oh! Un giro libre para Inglaterra ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! Kay Inglaterra La recupera y puede volver a intentarlo Rose Pase largo a fuego Esta es la buena William Intenta una incursión por la derecha Penoto al hueco, que bien abrió Y salió el balón Felipe Coutinho, dispara largo Eliminado Gracias a una contundente defensa Marcelo Dyer Ali Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supo qué hacer con ella Despeje larguísimo del cocero Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Fernandinho Ambas escuadras siguen Cero a cero en el marcador No irán más lejos Topan con pared Sterling Aprovecha el espacio abierto Lo inventó solo, pero sin éxito Muchísima gente adentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue a iras Incluso hasta arriesgado Pero habría necesitado mucha fortuna Para vencer al portero Y la ganan de vuelta Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Thiago Silva Camilo Viene con el balón y picote Roberto Firmino Esa entrada ni el portero se le espera Maguire Y ahí va una pelota larga Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Fermín les concede el tiro libre Sterling Sterling Ha luchado mucho para imponerse en este juego Eso hay que decirlo Parece que a muy largo Les está funcionando hasta el momento Deben estar muy atentos Porque están dejando mucha gente sola John Carl Henderson Este es un placer absoluto Pasa el espacio por arriba de todos Kane Hizo lo correcto al imponerse Para una profundidad Pero falló en disparar Esta vez va largo Buen pase Fuera de lugar de Roberto Firmino Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez Este futbolista cae en muchas ocasiones en fuera de lugar Pero solo necesita una oportunidad ¡Qué buena jugada! Lo sacó Lo sacó Oye Dyer Busca colarla Alí Como tigre sobre la pelota Elegante barriga la sacó tranquila y con muchísima silenciada La mete por ahí Va para atrás Despeja Pintas con las hielas ¡Ojo con esa! ¡Roberto Firmino! ¡Ay carambolas! No puede ser Se desmarcó bien Encontró posición Pero simplemente no pudo definir Se emplea a fondo en el costado ¡Bieno para de eso! ¡Brasil! Ha sabido conjuntarse en el medio campo para controlar los balones peligrosos ¡Starting! Alí Aprovecha el espacio abierto La tenía muy difícil Pero se salvaron Oye, barriga salvadora Señor Martinoli No es lo mejor Cuando llevas todas las de perder El equipo tomó una decisión Provió un riesgo Y lo hizo bien ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Y la logró sacar! ¡Coutinho! ¡Ahí viene! Felipe Coutinho ¡Busca apoyo! Sterling Aprovecha el espacio abierto ¡Key! ¡Consar un saque de banda! ¡Cómo impide el saque de banda! ¡Espectacular! ¡Bulgada hacia el número de Key! ¡Busca pibisen! Y el número de Key Alí de forma excelsa, los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y por supuesto la segunda nube con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol si alguien acaba de volver un descanso, solo son perdidos los primeros instantes del segundo tiempo Brasil, ha sido claramente para mi el mejor, sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos las cosas van a mejor va hacia el extremo izquierdo Rashford decide ir largo y aquí viene el centro velo con su largo despeje y todos tranquilos Roberto Firmino no se ve desgastado por bajar a defender como le está haciendo a los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir el balón se fue la saca casi del estadio recibe el pase en el área el balón se fue saque de puerta Felipe Coutinho Trippier Alí Johnson Henderson, Sterling, busca colarla, que da la oportunidad que tiene, William, puesta pierna por el final, dado de éxito, al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porter Hill, no, el banderín está levantado, me pregunto si es un fuera de lugar, la juega hacia la derecha, Trippier, intenta filtrar, interceptó el pase, y la carrera por el medio, pero necesita apoyo, Maguire, es más orgulloso y no perdió este momento, Trippier, estaba muy alerta, bien jugado, y ahora tiene Roberto Firmino, le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse, es su última oportunidad, una equivocación más y se hará metido en serio se aprende, ¿será directo? Este muchacho es capaz de anotar desde aquí en cualquier momento, tiene un talento y va directo, este jugador al árbitro, una joya, una pinturita perfecta, la clase que tiene este jugador es impresionante, como le pega la bronca, vean como elige el lugar, le pega como lo sabe, solo él puede hacer este tipo de ejercicio, ya está por delante de su rival, están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido, se estrelló contra un muro, se emplea a fondo en el costado, ahora busca meter el balón, buen despeje, enorme despeje, muy buena decisión por parte de Inglaterra, faltaría más doctor que ahora que ahora se hacieron los victorios, más desvalos, alí, lucha por el segundo hueco, alí, menos para el hueco, que tiene amor, ¡Gracias! 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 ¡No, no va a llegar esa bola! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. ¡Bien! 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 ¡Qué cerca se han quedado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Bien! 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 ¡ ludicimio! ¡Bien! Gracias. Y la juega a la derecha. Ahí está el peligro. Y ahí está. Azul. Y va para adelante. Busca colarla. Inglaterra. Salió ineso de la jugada. Muy buena jugada. Muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. Roberto Firmino. Y la pelota acá va a despegar. Fernandinho. Cortó el pase. Busca final al cuero. Ahora sí. Pado dos con toda contraataque. Otro punto de gol. Lo metió hasta el fondo. Un fantástico remate. Una volea espectacular. Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol. Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual. Creo que a eso se le llama remutazo desesperado. Por favor. Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la jugada. Sálca de la pabucha si se falta. Máspato. Y despeja del peligro inmediato. Danilo. Aprovecha el espacio abierto. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Busca colarla Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Roberto Firmino Intenta filtrar Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Ficho en el segundo abrazo con una apuesta Martínez Thiago Silva La bola a su derecha Se emplea a fondo en el costado El juez de Inglaterra levantó la bandera Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Va a estar trato Esta va a ser su última, su última oportunidad ¡Taiso! ¡Penoso para el vuelo! ¡Qué bien la vio! ¡Vaya vuelo ya! ¡Penoso! ¡Penoso hacia delante! Y el juez de línea ha señalado en fuera de lugar ¡Qué glamurosa jugada de un solo toque! ¡Penosamente fue cortada por fuera de lugar! ¡Roberto Firmino! ¡Borangado en fuera de lugar de la punta 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 de la punta! ¡No la pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul! Qué buena bola le han colocado Y va para adelante Henderson Qué bien la paró Esta jugada promete pero casi ya no tiene tiempo Se emplea a fondo Disparas aquí Último recurso defensivo pero con eso basta Esta va a ser su última, su última oportunidad Fernandinho Qué se apura en estos dramáticos Se está acabando el partido Se siente aliviado de haberla despejado Qué buen juego de valor Despeja larguísimo del tercero Hace un corte de jugada espectacular Ya se detiene la noche Busca su delantero Kane aprovecha el espacio abierto Donde diablos está Atención con el disparo Increíble Esto pone el listón más arriba que nunca Qué golazo No tuvo problema para encarar de frente y anotar el gol Puso muy bien el mantener la calma El portero no se la puso tan fácil Ya volver del marcador Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Al final la historia fue cruel para ellos Le dieron la vuelta del marcador Tendrán que mejorar mucho El área más vulnerable fue el corazón de la defensa Necesitan ser más robustos en esa zona tan importante Y para mí eso les costó el partido Amigos a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Muchas gracias doctor García Un honor compartir micrófonos contigo mi Cristian 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 Así que comenzamos una vez William Camilo Y ahora tiene William Douglas Costa Intenta filtrar Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón más cómodamente Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel El portero le pegó verdaderamente Impresionante La saca casi del estadio Marcelo Roberto Firmino Racia el extremo izquierdo Se emplea a fondo en el costado La levanta hacia el centro Despeje larguísimo del portero Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Sterling Dunrose Y ahora la tiene Key Ali La juega hacia la derecha Pelota al hueco Qué bien la vio Qué buen robo de balón Douglas Costa Marcelo Marcelo Busca colarla Comienzan a construir por Marcelo Gran pelota Gran pelota Un despeje Digamos decente Impresionante la jugada Douglas Costa La mete por ahí Phil Jones La engancha claramente Se emplea a fondo en el costado Enorme oportunidad Cain Cain No pudo haber hecho un mejor disparo Pero habría que darle todo el crédito al portero William Y ahora tiene Roberto Firmino Roberto Firmino Intenta filtrar Tremenda carrera del defensor Eliminados gracias a una contundente defensa Tony Rhodes Esta vez podrá despejarla Douglas Costa La juega a su derecha No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es malo Una tarjeta que no sorprende a nadie Y va para adelante William Pelota al puerto ¡Qué bien la vio! Danilo Aprovecha el espacio Cállate al puerto Cállate al puerto ¡Qué bien la atacada! ¡Qué bien la atacada! ¡Qué bien la atacada! ¡Qué bien la atacada! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso fue un gol ¡Qué pinen! ¡Phil Jones! ¡Se escapa! ¡Danilo! ¡La intenta! ¡No, no, no, no! Este iba a ser un relazo. Les sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetá. ¡Busca su delantero! ¡Ni modo! Agarrado de fuera de lugar. Una jugada inteligente, hábil, bien estructurada y perfectamente ensayada. Una pena por la decisión, pero bueno, la pueden intentar de nueva forma. Alí, y levanta la bola. Trippier, dio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único vuelo que alcanzó a hacer. La mete por ahí. ¡Canilo! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Le pega a portería! ¡Pasó pulso! ¡Él es el otro oportunidad, señor Martinoli! ¡Gran intento, pero desviado! ¡Pegó en el poste! ¡Pasó pulso! ¡Pasó pulso! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡No bueno la cabeza de este tipo para eso, Martillo! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Oh! Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. ¡Tiago Silva! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡No la tiene que ir! ¡Roberto Firmino! ¡Marcelo! ¡Pelota al puerto! ¡Pelota al puerto! ¡Qué bien salió! ¡Va para atrás! ¡Efectuera una defensa que no habrá problemas! ¡Sí, abrazo! ¡Pelota al puerto! ¡Pelota al puerto! ¡Granza al puerto! ¡No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se tocó con el portero! ¡Ali! ¡Y ahora la tiene Kane! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. ¡Ali! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Cortó el balón! ¡Cortó el balón! ¡Marcelo! ¡Roberto Firmino! ¡Hace un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Cómienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡La manda a este hombre! ¡William! ¡William! ¡Esta puede ser! ¡La mete por ahí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos por todo el contraataque! ¡Este es para un despeje! ¡Roberto Firmino! ¡William! ¡Este es un despeje larguísimo del Fortero! ¡Ahí está el peligro! ¡Y ahí está el colaprazo! ¡Y va para adelante! ¡Y ahora tiene Roberto Firmino! Puclas Costa, esta es la buena Buen despeje, enorme despeje Se emplea a fondo en el costado Sigue el despeje correcto Está bien No va más, al descanso ha dicho el árbitro Han encontrado muchísimos espacios en la defensiva rival durante todo el juego Y han jugado muy bien en ataque Pero les falta remate y les falta puntería Nos vamos al descanso con un 0 a 0 Una vez más a jugar Brasil, debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con el cumbia y propósito No puede darse mucho de perder la paciencia ¡Granos! Patea de nuevo Entró señores y señores Entró, tremendo golazo Es un comienzo fabuloso para el complemento Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada Aquesto terminó en gol Gran contra de Brasil El complemento está a 1-0 Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden Que están todavía en el partido Buena carrera por la izquierda ¿Sacarán provecho? Brooks Dyer Aprovecha el espacio abierto Busca colarla Y ahora tiene Roberto Fiorguino Podría llegar hasta la portería rival Es correcto Puede tirar Sterling Intenta filtrar Alí Se emplea a fondo en el costado Y aquí viene el sentimiento Impactante cabezazo Cabezazo desviado Que no pasó nada Parcelo Douglas Costa Y ahora tiene Roberto Fiorguino Sterling Danilo Busca su delantero Pelota al hueco Que bien la vio Impacto el balón El balón está en las redes Dos goles arriba ya La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Son dos goles ya Sin recibir respuesta Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse Para buscar otra La mete por ahí Buena defensa en ese momento La mete por ahí Es donde todo Recomenzó la jugada Desde atrás Phil Jones Brasil Anota con velocidad Un doblete Y Es dueño de las acciones Tony Rose Aprovecha el espacio abierto Qué imponente técnica de golpeo Qué golazo Doctor García Está de vuelta en el partido Gran intercambio de pases En esta jugada Los fronteros estaban completamente desubicados Gran gol de conjunto El de Inglaterra Sacan de feria Tan solo un gol La separa El objetivo era marcar rápido La segunda etapa Y lo consiguieron Momento justo de ir por el empate Douglas Costa Pase cruzado Pase cruzado de Douglas Costa En ese disparo Donde el fútbol ¡Ay carajolas! No puede ser Es muy difícil vencer Un portero que está bien colocado Y con defensas atentos Para interceptar la pelota Este muchacho Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado ¡Qué bien defendieron! Y hoy peligro Y la terminó sacando Y ahora lo tiene Ali Va hacia el extremo izquierdo ¡Disparo desde aquí! Tiro de espina para Brasil Un despeje Digamos decente ¡Disparo! La maneja en largo Thiago Silva ¡Se tropieza! La alternativa ahora Pasa para ellos Y el balón atraviesa La línea ¡Piquet! ¡No poco se mete En el palo izquierdo! El portero sabía Que no hubiera llegado Ni con moto a ese balón ¡No! ¡Marcelo! Roberto Firmino ¡Avanza con todo! ¡Qué buena salida! ¡Justo un compañero! ¡La metió correctamente! ¡Gay! ¡Le pega desde ahí! Y la recuperan sin más ¡Le pega desde ahí! La pelota fue muy desviada Estaba enfrente de la portería Y todo mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotaran ¡cję! ¡ilan! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué znaczy! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Miren, se un espacio! ¡Fue de ese gol! Resuelve sin mayor complicación. Y ahora quedo. ¿Con qué vamos a hacer? Ese gol está fastidiendo el plan. Ya han manifestado que meter goles no es algo que se les complique. El problema es que los rivales están pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo? ¡Todo mundo piensa lo mismo! ¡Marceló! La mete por ahí. ¡Qué bien la paró Douglas Costa! ¡Cortó el pase! ¡Ali! Dyer la maneja en largo. Inglaterra la recupera y puede volver a intentarlo. ¡Recibe el balón! ¡Se resta la buena o no! ¡Ay, la inflación! El árbitro le deja claro que la próxima se va. ¡No hay más! ¡Y ahora tiene Kane! ¡Kane! ¡Estuvimos cerca del fatal! Estaba sumamente ansioso para notar. ¡Pasa por la pareja! ¡Sterling! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Pelota acabando del impacto! ¡Está dentro! ¿Hay algo más que quieras agregar a este gol? La defensa está fuera del partido. Tentaron a la suerte y sí, les convirtieron. ¡Ya no hay diferencia entre los equipos! ¡Están empatados! Ahora el entrenador deberá tomar una decisión. Busca la victoria con todo o guarda energías para atraparte con Planeta. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. ¡Va a los tarde por arriba! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Miragos aumenta el dinero de este balón! ¡Una jugada por muchísimo peligro! Pero él, el significado para sacarla. Se emplea a fondo en el costado. ¡Impresionante disparo! ¡Qué golazo! ¿Este gol será el decisivo? Solo frente a la portería, imposible fallarla. Lo hace milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. Se ponen adelante. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar la intensidad. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. Busca colar. ¡Aprovecha la oportunidad! Sin dudas, con eso tenían el resultado. ¡Qué bien lo hizo el arquero! Si no llega a parar esa pelota, el partido se habrá complicado. Y en este momento se está realizando el último cambio. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado con problemas para mantener el nivel. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Bueno despeje! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Qué buena bola de la colocada! ¡Esa fue una excelente maniobra defensiva! Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡La mete por ahí! ¡Se viene el flagra rosa! ¡Qué buena! ¡Acabamos de ver, amigos! ¡Con todo el espacio que le regalaron, no iba a despedirse una oportunidad como esta! Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Y el partido ya está eliminado! ¡Ok! ¡La juega hacia el extremo! ¡Aquí lleva tarde! ¡La patea hacia adelante! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Linga! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Y va para adelante! ¡Busca colarla! ¡Va para atrás! ¡Fiago Silva! ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al soldado en Pintas! Una actuación realmente fantástica de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria. Llegaron a este partido con una estrategia muy bien definida. Y me parece que en gran medida se mantuvieron fieles a esta. Así que un aplauso al entrenador. ¡Es momento de cerrar la transmisión! ¡A nombre del señor García y Martin Oli, muchísimas gracias! ¡Ha sido una extraordinaria noche de fútbol! ¡Muchas gracias, doctor García! ¡Un honor compartir! ¡Suscríbete al canal! Gracias.